Cristo Me he pasado la vida buscando respuestas que mi padre y sus antepasados no pudieron encontrar ¿Quiénes eran los precursor? ¿Por qué crearon los enormes monolitos que ensucian nuestro planeta? ¿Cómo pudieron dominar Edeco, la energía vital del mundo? ¿Y por qué se desvanecieron? He preguntado a las plantas pero ellas no lo recuerdan Las plantas se lo han preguntado a las piedras pero ellas tampoco se acuerdan Ni siquiera las piedras se acuerdan Cada hueso de mi cuerpo me dice que las respuestas descansan en los hombros de un joven Inconsciente de su destino A quien no le interesa averiguar la verdad Y que rechaza mi guía ¿Y por qué iba él a escuchar al viejo Samus el sabio? De todas formas Tan solo soy el maestro del eco verde Uno de los hombres más sabios del planeta Así que parece que la respuesta no estriba en una cuidadosa investigación Ni en sensatas deliberaciones Como en muchos misterios del destino Comienza con un pequeño acto de desobediencia Eh, Jack, el amiguete verde nos dijo que no viniésemos por aquí Seguid buscando artefactos y eco Si la gente del lugar tiene objetos de precursor Ya sabéis que hacer Ocupaos bien de aquellos que se despisten fuera de la aldea Atacaremos en su momento ¿Pero qué hacemos aquí, Jack? Este sitio me asusta Maldita porquería precursor ¡Uy! ¿Qué es eso oscuro que rezuma? No parece muy amistoso El sabio se pasa el día refunfuñando sobre los precursor que construyeron este sitio ¿A dónde se fueron? ¿Por qué construyeron esta porquería? Me gustan las esferas de precursor y las baterías tanto como a cualquiera Pero si te digo la verdad debieron de ser unos pringados Vaya, ¿cómo has hecho eso? Jack, creo que tenemos problemas ¡Socorro! ¡Chico! ¡Eso ha dolido! Te dije que no teníamos que haber venido ¿Habías oído? ¿Qué? Vale, vale Estoy bien ¿Estoy bien? ¿Pero qué demonios queréis vosotros dos? ¡Estábamos! ¡No sigas! En lugar de seguir mi consejo Fuisteis a trastear al único sitio en el que os dije que no entrarais La isla de Misty Bueno, sí Y tú, Daxter Al final te diste un baño que te hacía falta Pero en una bañera rebosante de eco oscuro Mira, abuelete ¿Vas a seguir rezongando o me vas a ayudar a salir de este lío? Voy a seguir rezongando Porque en mi docta opinión este cambio es más bien una mejora Aunque quisiera, ¿no podría ayudarte? ¿Qué? ¿Qué? Solo hay una persona que ha estudiado el tema del eco oscuro el tiempo necesario como para poder devolverte a tu estado anterior Hola, Sharon el sabio Pero vive lejos en el norte, muy lejos en el norte Hace años que nadie ha hablado con él Usted le transportaría allí, pero tampoco puedo hacerlo Ninguno de los tres sabios que guardan las otras puertas ha visto adecuado activar su lado desde hace tiempo La otra única manera de ir al norte es atravesando el desfiladero del fuego Pero su suelo volcánico es tan caliente que funde el metal No podéis caminar encima Pero podríais volar encima Si tuvieses un zoomar con escudo térmico Da la casualidad de que estoy trabajando en eso ahora mismo Solo necesito 20 baterías que le den la energía para resistir el calor del desfiladero ¿Verdad, papá? Sí, quiera Podría funcionar Pero ¿de dónde van a sacar un chico? ¡Habéis dicho 20 baterías! De los aldeanos La mayoría tiene una batería o dos guardadas en alguna parte Y si no quieren dároslas por las buenas Sobornadles con unas cuantas esferas de precursor Y ya veréis cómo os las dan Y estoy segura de que habrá más por esas tierras salvajes Esperando a que las encuentre un bravo aventurero Por lo menos tenemos al bravo aventurero ¿Bravo aventurero? Vosotros dos no podríais encontrar la salida de la aldea sin entrenamiento Antes de nada atravesad la puerta transportadora Y practicad un poco en la roca del géiser No iremos a encontrar más eco oscuro de ese, ¿verdad? Porque no me gustaría caerme de nuevo dentro y convertirme en ti ¡Meteos ahí antes de que os conviertan al Falfa! ¡Buen entrenamiento chicos! Pero eso no es nada comparado con los desafíos que os aguardan Bueno, no hay problema Sabemos movernos, ¿eh Jack? No, se trataría quedarnos a charlar Pero ardemos en deseos de emprender aventuras ¡Bien! Pues a la aventura entonces Y durante esas aventuras Podríais hacer algo útil Mis malditos recolectores de eco verde Están atascados de nuevo Id al extremo de la playa Y desbloqueadlos, ¿de acuerdo? Seguid las luces, os llevarán allí Ahora, los dos ¡FUERA DE AQUÍ! ¡Eh nena! ¿Qué te parece si te doy una vuelta en este zoomer antigravitatorio? Regla número uno, no salgo con animales Vaya, pues no sabes lo que te pierdes Escucha, si quieres estar ocupado con algo Mi padre siempre hablaba de una antigua tubería de precursor escondida profundamente bajo tierra Algunas de estas tuberías acaban en respiraderos por los que sale eco Y algunas han sido selladas para que el eco quede encerrado Debe de haber una manera de abrir los respiraderos sellados He sequido el rastro de la tubería hasta el templo prohibido Tal vez deberíais buscar allí algún interruptor No, no me digas que vosotros dos también tenéis problemas Primero las apariciones de monstruos cerca de la aldea Y ahora esto ¿Veis esos engranajes ahí arriba, chicos? ¿Los veis? ¿Veis lo parados que están? Eso significa que nuestra aldea no tiene electricidad El rayo eco que proviene del templo de la selva se ha interrumpido Y la verdad, a todo el mundo le da miedo ir a ver qué es lo que ha pasado ¿Has pagado la factura? ¡Qué gracioso! Mirad, si arregláis el rayo eco os daré una batería ¡Ah, otra cosa! Si por casualidad os interesa hacer una contribución a mi campaña de reelección Tal vez considere el daros otra batería La contribución mínima es de unas modestas 90 esferas Vaya, hola, chaval Me has pillado en el momento más inoportuno Iba a marcharme de viaje ayer Pero me he quedado algo escaso de esferas de los precursores Juraría que tenía 90 esferas Pero me da que tu amiguete, ya sabes La sabandija esa Me las debe de haber quitado solo para divertirse En cualquier caso, serías tan amable de prestarle a tu querido tío 90 esferas de los precursores Para que pueda ponerse en camino A cambio te daría una batería ¡Eh! Pequeñín peludo Por un momento pensé que eras mi musa ¿O qué? ¿Nunca habíais visto a una musa? Es una pequeña ardilla resplandeciente de tu tamaño Llena de vitalidad Muy loca como una regalera ¡Ah! Lo pillo Como un compañero de aventuras En realidad Sin mi musa No puedo esculpir Con ella cerca Veo la belleza de todo ¿Sabéis? Ahora mismo no podría hacer ni un agujero con el cincel Creo que ella ha huido a Isla de Misty Espero que esté bien Os daré una batería si me la traéis Espera un segundo No, vamos a volver a la Isla de Niebla Hola Oh cielos Espero que el pobrecito esté bien Tomad una batería por vuestro valor ¡Oh no! ¡No, no, 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 no! Mirad ¿A qué es mono? Creo que piensa que eres su mamá ¿Mamá? No soy tu madre ¿Ves plumas por algún lado? ¡Oh! Amor a primera vista Bueno Escuchad chicos Me llevaré al pueblo al polluelo Y trataré de que el sabio se ocupe de él Tengo que ordeñar a los jacos Tengo que ordeñar a los jacos ¡Eres tú! Ah Estaba descansando un poquito Llevo todo el día intentando encerrar a esas iras cibles jacos Unas extrañas criaturas intentaron robarlas antes ¿Creéis que podréis ayudar a este viejo a meterlas en el corral? Bien hecho chaval Has conseguido meter a esas pesadas en el corral Ya puedo dormir tranquilo Toma esta batería por molestarte Bien despierta al oráculo Espera Uno de los dos lleva la luz dentro He estado aguardando el retorno del héroe verdadero desde hace milenios Traedme 120 esferas de precursor Por cada batería que albergo ¿Qué tienes la pesta? Pues nada Esos monstruos que patrullan el océano me han roto las redes Y se están comiendo mis capturas Intente lo que intente No hay manera de pescar un solo pez en este río No será tu aliento ¿Creéis que podéis hacerlo mejor? Pues intentad coger peces con una redecita Os daré una batería si conseguís pescar 200 kilos de pescado Y luego os dejaré a ti y al boquerón este Usar mi lancha para llegar a Isla de Misty ¿Aceptáis el reto? ¡Lo conseguisteis! ¡Habéis conseguido 200 kilos de pescado! No está mal para un par de araganes Aquí está la batería que os prometí Además podréis usar la lancha amarrada en el puerto de la aldea cuando queráis ¡Qué vista tan maravillosa! Os lo agradezco y toda la aldea me lo agradecerá a mí Eh chicos, habéis devuelto la electricidad a la aldea y garantizado mi reelección Y por ello, amigos míos, os doy una batería ¡Oh, mi musa! ¡La habéis salvado! ¡Sois los mejores! Bien, tomad esta batería Ya no la necesito, ahora que me apunta la inspiración ¡Estupendo! Tenéis las 20 baterías necesarias para activar mi escudo térmico Ahora cuidado El escudo solo protegerá el túnel hasta los 500 grados Así que mantenedlo fresquito Si volváis sobre lava, seguro que se calienta rápidamente Si llegáis a 500 grados, se acabó ¡Se acabó! ¿Igual te acabó un churrasco? El desfiladero del fuego se calienta mucho Así que buscad la manera de saltar para evitar el suelo También he soltado muchos globos refrigerantes Para que podáis bajar rápidamente la temperatura del escudo ¡Ah! Cuando lo atraveséis No os olvidéis activar la puerta teletransportadora En el laboratorio del Sabio Azul Así podremos teletransportarnos y reunirnos con vosotros ¡Buena suerte! ¡Wow! Creo que nunca me voy a acostumbrar a la sensación de hormigueo Que producen estos chismes ¡Eh! ¡Parece que el Sabio Azul ha hecho una fiesta! ¡Dios mío! ¡La aldea de piedra está que arde! ¡Menuda fiesta! ¡No! ¡No! Me refiero a que la aldea está siendo bombardeada con peñas ¡Cóllame antes! ¡Oh! Y parece que el Sabio Azul trabajaba en una máquina levitadora para moverlos Suponiendo que funcione Necesitaremos baterías para activarla Creo que vosotros dos vais a tener que ir a buscar más ¡Echaremos un vistazo a sus notas! Jack Ve a ver cómo están los aldeanos y vuelve para informarme Y llévate a la rata contigo Vosotros dos parecéis dos tipos capaces Tengo en marcha un proyecto de investigación Y a lo mejor me podéis ayudar ¡Eh! Que tenemos una misión que cumplir Somos nosotros quienes te pedimos ayuda Pues a lo mejor nos podemos ayudar Durante años he estado estudiando los hábitos de excavación de las topoardillas en la cuenca de precursor Pero ahora esos malditos lurkers han hecho que ellas salgan asustadas a la superficie Y como son ciegas no pueden encontrar el camino de vuelta Si las reunís y las guiáis de vuelta a sus túneles les salvaríais la vida Os doy una batería si lo conseguís Sí Nos importan las topoardillas Pero a cambio de dos baterías Buen intento Pero os daría otra batería si me conseguís 90 esferas de los precursores para comprar equipo de investigación ¿Qué os parece? ¡Oh no! Otro héroe no Perdí mis pantalones apostando porque el supuesto héroe vencería al monstruo de ahí arriba Creedme Hay que apostar por el monstruo Esta apuesta me ha dejado hecho por no Te propongo una cosa Tráeme 90 esferas de los precursores para que pueda ponerme en marcha y salir de este barril Y te daré una batería a cambio Y si te atreves tengo otra puesta lista Mi gran retorno Supera el récord de la carrera del desfiladero del muerto en la cuenca de precursor y conseguiré una buena cantidad A cambio te daré otra batería ¿Cómo me duele la cabeza? Dudo que ese sea un órgano vital en tu caso Menudo tipo duro Pues sí, en su día yo era un tipo duro Quizá el más duro Durante casi un año defendí solito esta aldea de aquellas horribles criaturas Después llegó aquel monstruo espantoso y empezó a tirar peñascos Así que, lleno de valor Y enfundado en mi brillante armadura Subí la colina para enfrentarme a él Pero me machacó como quien ablanda un filete de Jacob ¿Intentaste atacarle con tus melodramas? Porque a mí me estás matando Tras derrotarme de aquella manera Selló el corredor a su guarida con una roca de 30 toneladas Evitando así que alguien le desafiase de nuevo Así que nuestro sabio Un maestro del eco azul Y un genio mecánico Diseñaron una máquina capaz de quitar la roca de en medio Pero hay de mí Desapareció antes de que pudiésemos encenderla Y se llevó todas sus baterías con él Al menos he podido quitar los suficientes flotadores a nuestro puente Para evitar que el monstruo baje aquí a hacerme daño Sí, buen trabajo, tipo duro Pero vamos a necesitar que los pides y todo eso Sí, claro Y firmar mi sentencia de muerte Muy bien De acuerdo Traedme 90 esferas de los precursores Y soltaré los flotadores Pero no me enfrentaré a ese monstruo de nuevo Bien Ya tenéis las baterías de la máquina Tiene que dar bastante energía como para levantar el peñasco Allá vamos Ahora tened cuidado al enfrentaros a ese monstruo lurker de arriba Espera Me quedaré aquí para proteger a Kiera Jack, creo que estás listo para enfrentarte a ese monstruo sin mí Oh, es muy valiente por tu parte Wow Siempre me pregunto si me dejaré órganos vitales en esas cosas Santo cielo El laboratorio del sabio rojo tiene mucha peor pinta que el del sabio azul Bueno Se diría que aquí ha habido una pelea Yo no lo llegaría a llamar pelea, ¿verdad, hermanita? La verdad es que no El sabio rojo se rindió fácilmente Qué poca diversión Gol Eres tú Has salido por fin de las profundidades, ¿eh? Y Maya Te dije que el eco oscuro os afectaría a los dos No te hace caso del viejo Samos ¿Qué habéis hecho con los sabios rojo y azul? No te preocupes por tus coloridos amigos Los vejete Están divinamente en nuestra ciudadela Son nuestros invitados Han accedido amablemente a ayudarnos en un pequeño proyecto Estabas equivocados, amos El eco oscuro se puede controlar Hemos aprendido sus secretos y ahora podemos rehacer el mundo a nuestro gusto No podéis dominar el eco oscuro Ni siquiera los precursor Hasta ahora nos hemos arreglado con el poco eco que había en la superficie Pero pronto podremos acceder a las enormes reservas de eco oscuro ocultas bajo tierra ¿Los hilos? Sí, los hilos Vamos a abrirlos y todo el eco oscuro será nuestro Pero eso es imposible, solo un brazo precursor Oh, no te preocupes tanto, Samos Tenemos grandes planes para ti ¡Un momento! ¿Ese era Gol? ¿El Gol que se supone que tiene que devolverme a mi forma original? ¿Gol es el tío que trata de matarnos? Estoy condenado Puede que todos estemos condenados Si abren los hilos, el eco oscuro deformará y destruirá todo lo que toque Tenemos que llegar hasta su ciudadela para detenerlos El camino más rápido es a través del conducto de lava en el fondo de este cráter Con unas cuantas baterías más y el escudo térmico del tumor podréis atravesar la lava Muy bien, chaval ¿Sabes lo que hay que hacer? Ponga el saco de pulgas y consigue más baterías ¡Eh, Gordy! Mira, creo que tenemos visita ¿Tú crees, Willard? Hola, forasteros ¿De paso? Nosotros también Bueno, tenemos que irnos Aquí no hay nada que ver Eh, creí que habías dicho que esto era una piedra preciosa de valor incalculado La verdad es que buscamos baterías Tenemos cuatro ¿Las queréis? Lo que el cerebro de Charlito quiere decir es que tal vez tengamos unas cuantas baterías Y que tal vez queramos vender cada una por 90 esferas Esa historia me suena Eh, genios ¿Cómo pensáis sacar esa piedra preciosa tan gorda de aquí? Pues bien, listillo Nos quedan 12 años más de excavación para averiguarlo Eh... Gordy ¿No tardaríamos menos si tú también cavases? Muy bien Con estas baterías adicionales El escudo térmico debería tener la suficiente energía como para resistir la lava Pero el escudo también tiene sus límites Ahora puede resistir hasta 800 grados de temperatura Pero ni uno más Así que tendréis que vigilar el indicador No quiero ni pensar que le pasaría al zoomer si el escudo no aguanta Sí El calor ¿Qué? ¿El zoomer? Eh, ¿y nosotros qué? ¿No crees que podríamos encontrar un camino más seguro para llegar a la ciudadela de Gol? Escuchad He soltado más globos refrigerantes en el conducto Los podéis usar para mantener baja la temperatura Y no olvidéis activar la puerta teletransportadora en el laboratorio del Sabio Amarillo Contamos con vosotros Eh, ¿dónde está el viejo bajito verde y arrugado? Es espantoso Mi padre ha desaparecido Es posible que Gol y Maya lo hayan raptado a él también Relájate, cielo Tengo todo bajo control ¿Bajo control? Los batallones de Lurker siguen multiplicándose Han raptado a los sabios Gol y Maya han juntado suficiente eco para llevar a cabo su espantoso plan Y para detenerlos tendréis que luchar para abriros paso por su ciudadela Ah, sí, eso lo resume todo Tenéis que rescatar a mi padre antes de que sea demasiado tarde Y Jack Tened cuidado Sí, sí Lo tendremos Tendremos Ya era hora de que dierais señales de vida También estamos encantados de verte Ahora te dedicas a fregar suelo No hay tiempo para bromitas, Daxter Gol y Maya nos raptaron para arrebatarnos nuestras fuerzas y alimentar a su terrorífica máquina Parece ser que han combinado los restos útiles de un robot precursor con artefactos recogidos por aquí y allá Y han añadido unos cuantos toques diabólicos de su cosecha Creando la única cosa capaz de abrir los sinos de eco escudo Si lográis liberarnos a los cuatro usaremos nuestros poderes combinados para romper el escudo de fuerza que rodea al robot Hazte que lo use para destruir el mundo ¿Quién habría dicho que viviría para ver cómo me rescatan un chico y su comadreja? Voy a dar a Gol y a Maya su merecido por pasar este bochorno Y después veremos si cocinamos un estofado de romadreja ¡Buen trabajo chicos! ¡Samos tenía razón sobre vosotros! Por todos los precursor No debemos permitir que esa aberración mecánica deshace el caos Intentaré activar el escudo creando un conducto energético entre mí Y el enorme portal que hay abajo Ah, sí Aló Nosotros iremos a buscar más ayuda ¡Tío raro! ¡Por fin venís a rescatarme! ¿Sabéis cuánto tiempo llevo aquí? ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Cómo os llamáis? Soy Daxter Él es Jack ¡Viene conmigo! ¡Buen trabajo Daxter! ¡Eres todo un héroe! Tenéis que evitar que Gol active el robot Os ayudaré a abrir el escudo con mi poder de eco Buen trabajo muchachos Ahora sí que sois unos héroes Combinaré mi poder de eco verde con los de los otros tres sabios Y juntos abriremos el escudo que rodea al robot precursor Sí, sí, parece un buen comienzo ¿Y qué vais a hacer con el robot después de haber abierto el escudo? Nada Daxter Nosotros tenemos que mantener el escudo abierto Tendréis que averiguar la forma de destruir al robot Oh, genial Me toca ayudar al tipo que me convirtió en la bola de pelos A destruir a la única persona que puede devolverme mi forma Primero salvad el mundo Luego trataremos de conceder a Gol para que ayude a Daxter Has llegado demasiado tarde, Samos Cuando posea infinito eco oscuro Tendréis la llave de la creación Es una locura Al liberar todo ese eco oscuro Destruiréis absolutamente todo Fijaos en lo que os ha hecho a vosotros Nos ha dado una belleza que tu intelecto no llega a comprender ¿Belleza? ¿Os habéis mirado al espejo últimamente? Espera a que abramos los hilos, chiquitín Añorarás el aspecto que tienes ahora Y pensar que habéis llegado hasta aquí buscando mi ayuda A tantos Disfrutad de la remodelación del mundo en primera fila Jack, suben el ascensor y detenga a ese robot ECO LUMINOSO EXISTE No dejéis que lo cojan ¡Santo eco! Eso me podría devolver mi aspecto Y también detener al robot Vaya ¿Seguir peludo? ¿Sobrar el mundo? Veamos, vale, muy bien Sabremos el mundo Pero rapidito Antes de que cambie de idea, ¿eh? ¿Huh? ¿Hven? HORRY ¡DA 60güro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El curtor es la coincidencia. Hoy en mi trabajo hace un alegría estará heavyst圍 después de todo. Y quiera. Sin tu ayuda, Ingenio, nada de esto habría sido posible. Jajaja, tal vez tengamos entre nosotros a otro Sabio, ahora que Gol y Maya no están. ¿Sí? Gol y Maya. Es probable que el Echoscidos los haya destruido. Es probable. Uds. OBenight? ¡ when ? Vengan y los derrotaremos de nuevo! ¿Verdad, Jack? Tend women ,enhor эксп MR. ¡Jack! ¡Guau! ¡Un poco de hielo para esto! ¡Santo eco! ¿Qué será eso? ¡Guau! Es una antigua puerta precursor. Parece que solo se abre llenando los 100 agujeros de baterías. Somos héroes, ¿recuerdas? Ya tenemos 100 baterías. ¡Guau! ¿Qué es? Es tan bonito. ¡Por todos los precursor!